... Estamos hoy reunidos para llevar adelante la asumción del Consejo Directivo Provincial de la UDOCVA. Para llevar adelante la misma, contamos con la presencia de la Junta Electoral y la señora escribana Mirta Negrelli. Acta de puesta en posesión de cargos. En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, siendo las 10 horas del día 15 de junio de 2013. Total de empadronados, 14.172. Lista azul y blanca, 8.928 votos. Blancos, 45. Anulados, 2 votos. Por los cuarismos expuestos, esta Junta Electoral procede a poner en posesión de sus cargos a la totalidad de los candidatos electos presentados por la lista azul y blanca. Aplausos. 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 Nuestro compañero secretario general, Miguel Ángel Díaz. ¡Bien! 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 Por lo tanto, hoy festejamos, pero el lunes vamos a estar de vuelta con las armas, enfrentando toda la injusticia que nos imparten los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y del país, porque estamos bastante parecidos en el resto del país. Bueno, compañeros, gracias por todo lo que estamos haciendo, muchas gracias por el apoyo y, bueno, creo que recién trocó todos nosotros, somos un engranaje muy importante de esta máquina que es el Udoba. ¡Ya se escucha! ¡Ya se escucha! ¡Qué es el Udoba! ¡El gremio que más lucha! ¡Ya se escucha! ¡Ya se escucha!